Más allá de todo tipo de convocatorias de este estilo que se realizaran este fin de semana, hubo una también multitudinaria. Recordemos que el acto por el Bicentenario de la Patria, los festejos aquí en Neuquén, se habían postergado por una cuestión de fuerza mayor. Hablamos de las condiciones climáticas, el llovía cuando tendían que realizarse, el día martes, por eso se pasaron para este domingo y finalmente la gente acompañó aquí en Neuquén. Frente a la Delegación Municipal del Barrio del Progreso participó una gran cantidad de gente. Miles de vecinos se acercaron a la calle Antártida Argentina a disfrutar el desfile psíquico-militar del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Muchos optaron por ponerse atrás del vallado, otros lo hicieron desde arriba de los techos o de la garita del colectivo. Todo fue ideal para ver pasar a la gente que ha desfilado en una jornada que el clima acompañó esta vez. Traje a mis nietas de platilla para que estuvieran acá. Sí, porque la otra vez quedamos preparaditos y no tuvimos que sacar las carteras porque se habían suspendido. Pero ahora contentos, somos mis nietas. ¿Entra la familia? Sí. Entra la familia. ¿Eso es lo que le gusta ver a la gente que pasa el desfile en general? A todo, que está tan lindo. Esos que pasaron los autos, graciosos. Esas antigüedades tan lindas. Te gusta disfrutar de los desfiles y, bueno, este tiene una particularidad, que es el Bicentenario de la Revolución. Bicentenario. De los años que hemos pasado, a pesar, seguimos bien como país. Está bueno. 200 años que hemos pasado malas y buenas, pero bien. Yo lo único que te puedo decir, gracias a la provincia de Neuquén y viva la patria. ¿Por qué se ha acercado? Porque es un deber de uno. De compartir todo esto. Todas las fiestas se tendrían que armar estos desfiles. Para sentir una patria, para sentir todo lo lindo que uno siente en el corazón. Ahí se vea, va el sentimiento de patria. Sí, obvio que sí. Sí, sí, sí. Gracias, chico. Viva la patria. 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 ¡Suscríbete al canal!